Me está hablando Katerin, no lo mires, que no mire el qué... Que no mire a quien, 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 míralo, 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 míralo hola peñita estamos en soma vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior como es habitual y deciros que espero llevar muchos sustos en este aunque los dos anteriores os he marcado en los comentarios el minuto en el que me pego el susto más gordo vamos a continuar sin más dilación no quiero entretenerme mucho en el principio y bueno estábamos aquí en la lanzadera esta que nos había dejado y ahora pues tenemos que avanzar hacia lambda a pie tenemos que avanzar a pie que la verdad que no me da mucha seguridad avanzar a pie la verdad es que me gustaba maris ir en la lanzadera pero bueno si tenemos que ir a pie vamos a pie y ya está así que sin más dilación comenzamos every day bueno peñita estamos aquí tenemos que ir a lambda donde nos está esperando esta mujer katerin se llamaba me parece nos está esperando allí en lambda así que vamos a a seguir aunque bueno han actualizado el juego han actualizado el juego desde que lo compré varias veces y se ve un poco turbio no sé si si es algo que ha activado yo es que esta pantalla es así turbia no lo sé vamos a continuar de todas maneras vamos a ver voy a subir un poquito más el volumen para que los sustos sean más grandes los que me lleve vamos a ver si se puede reír un poquito de mí qué es eso que suena ¿qué es eso? sí ¿qué es eso? si es eso? yo estaba en mi camino pero entonces el tren de autobús se caó ¿se asistente? el sistema dice que la sección se despeja de la albergue no 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 estoy bien ¿qué es lo que ocurre en el mundo? ¿porque estamos en la agua? bueno, estás realmente fuera de lugar ¿no? no te preocupes con eso ahora mismo me acerro que eres confundido pero tienes tan cerca de lambda si simplemente sigas ¿Dónde vas? ¿Cómo cerca? ¿Puedo caminar ahí? Sí, pero el tonel está cerrado para proteger la estructura general de colapsar. Lo que necesitas encontrar es el caja de mantenimiento. Se va a ir fuera. ¿La mantenimiento? No hay problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Tengo que ir. Nos vemos pronto. ¿Estás bien? Para poder salir de aquí y dirigirnos a Landa. Creo que he entendido bien. No lo sé. Creo que lo he entendido así. Vamos a ver. Vale, aquí está el chisme este. Que ahora nos come. No sé por qué ahora nos come. Antes no nos comía. Ahora, ahora se ve perfecto. Claro, estaba turbio porque estábamos heridos. Estaba turbio porque estábamos heridos del impacto. Bueno, ahora que hemos hecho esto, ¿qué pasa? Hay un reguero de agua que va hacia allí. Tenemos que volver hacia atrás, parece, porque aquí no podemos hacer nada. Pues vamos hacia atrás. Vamos a encender la linterna, por si acaso. Aunque se ve bien, ¿eh? Por aquí se ve bien. Otra vez estamos aquí, pero yo no veo... No veo... Tengo que entrar, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer aquí? No lo sé. No lo sé, Peñita. ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto... ¿Es un bug del juego o qué es? No lo sé, no lo sé. Vamos a mirar más tranquilos. Vamos a mirar más tranquilos. Exit. Mírala, aquí está. Aquí está la compuerta. Sí, señor. Ya decía yo que era raro, ¿eh? Decía yo que era raro. El OVNITROLL, que tenemos que insertar aquí. Acceso permitido, ¿eh? Suenan unas campanitas ahí. ¿Qué pasa ahora? Otra vez, otra vez. Pues nada. Otra vez bajo el agua. Madre mía, el impacto... La calidad sonora, es que de verdad os lo digo, ¿eh? Es tremenda. Es tremenda. Vale, ¿y ahora? Eh, eh. ¿Qué cojones? Ah, vale. Uf. Unas escaleras aquí. Ya estamos otra vez, fuera. No sé si esta OCEA no es tan grande o no, pero desde luego hay gente que no mola, ¿eh? Gente que no es amigable y que no mola. Estoy un poquito cagado, ¿eh? Un poquito. La música no ayuda a nada. 350 metros. ¿A eso estamos? No lo sé. Lambda. Mira, aquí tenemos el cartel. Está cerca. Está muy cerquita. Eh, eh, eh. ¿Quién me ha dicho eso? Otra vez. Joder, otra vez. Otra vez. ¿Cómo que no me esconda, hijo de puta? En el capítulo anterior me cagaste vivo. Corre, corre. Coño. Corre. Hostia, es que... Venga, que viene detrás. Corre, corre, corre. Corre, corre. Venga, joder, que corre más que yo, coño. Corre. Corre, corre. Uf. Ya parece que se ha ido. Parece que se ha ido. Parece que se ha ido. Se ha ido, no. Coño, salta aquí y sube. Hostia, ya. Vale, aquí vemos... Pero por aquí no se puede entrar. Por esta ventana no se puede entrar. Hay que buscar... Hay que buscar otra entrada, Peñita. A ver, nosotros hemos venido por aquí, creo. O por aquí. ¿Por dónde coño hemos venido? Vale, por ahí. Por allí hemos venido. Lambda, mira, aquí está la entrada, creo. Sí. Allí hay lo que sea. Aquí hay lo que sea. ¿Qué? Ya te digo, Peñitas, tenemos que explorarlo todo, ¿eh? Porque aquí en un juego de estos te meten de todo y cualquier sitio. Error. Se necesita el chip de Cortex. Pues nada, aquí seguramente tendremos que ir más adelante. Bueno, de momento vamos a entrar aquí. A Lambda, parece ser. Esto debería ser Lambda. O Canter. El Omnitrol. Muy bien. Y encierra, que vaya a ser que se cuere el primito y la liemos. Vale, está bajando el agua. Bien, perfecto. Bien, bien. Vale, estamos ya... Logro desbloqueado. Muy bien. Muy bien. Vale, aquí no hay nada. ¡Eh, eh, coño! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, coño! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso, coño? Dios, se me pasa por ir corriendo. No, se acabó el correr ya, ¿eh? Piñita. Se acabó el correr ya. Seguro no veáis mi cara, no veáis mi cara con ese susto porque la cara la ha tenido que tener de auténtico pavor. ¡Me está hablando, Katerin! ¡No lo mires! ¡Que no mire el qué! ¡Que no mire a quién! 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 ¡Míralo! 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 joder... joder, qué mal rollo, es que no, no, es que lo voy a dejar aquí, es que no... es que no quiero seguir, eh. Venga, va, va, venga, va. Vamos a entrar primero aquí, vamos a entrar primero aquí. Vamos a entrar primero aquí, a ver, a ver qué hay aquí. Se ha ido, creo que estamos a salvo, sí, eso es un truco, seguro que en cualquier momento me pegas el sablazo. Te conozco ya, te conozco ya, primita. Vamos. Ejé, 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 ejé. Voy a apagar la luz. Ya voy, ya voy, tranquila, ya voy. Vale, pues ahora es por aquí. Creo. Vamos a ver. ¿Quién era ese, Peñita? Ese que estaba allí. ¿Quién era? ¿Quién era ese? ¿Qué? Simon, justo aquí. ¿Qué? No me digas que eres otro puto robot. No. 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 No quiero hacer esto. No quiero ser esto. Quiero salir. No. 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 Entonces, no. qué Sí, tenemos que ir a otra sala a echar un vistazo Vale, tengo que comprobar el ordenador de la otra sala para que esta mujer pueda hacer sus cosas La mujer por lo visto, según nos ha contado, hizo un escaneado de personas virtual Creó personas virtuales para salvarlas de todo lo que estaba pasando aquí en este lugar Que lo invadieron o lo que sea Y lanzar a esas personas virtuales al espacio para que vivieran eternamente virtualmente Y es posible que supuestamente alguna se haya colado en estos robots Que por eso nos hablan Y en ese escaneado supuestamente nos atrapó a nosotros desde la consulta del doctor Nunca pensamos que enviar a un canadien al fondo de la sea era una buena idea Pero en el 2015 y aquí estaban en el 2103 O sea que no tiene lógica Vamos a ir a comprobar el ordenador La sala de al lado Que la sala de al lado Es Es la de enfrente, supongo Esta de aquí Ni de coña dejo yo aquí abierto Si, la criatura de antes era inofensiva Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Pero sin ofensiva Dice Pues anda que Me he cagado Me ha subido la temperatura a 4 grados Lo menos Vamos a ver ¿Dónde está el ordenador ese? A ver, este no Esto no es, obviamente ¿Qué estás haciendo? Cuidado Pero qué cojones Pero bueno No, es que lo va a romper No, no Se ha ido, se ha ido Pero Me cago en la hostia Creo que ha vuelto Abreme los ojos No, no, por favor No, por favor No, por favor No, no, quiero continuar Peñita, creo que lo vamos a dejar aquí No quiero continuar, eh De verdad, te lo digo No quiero continuar No quiero, no quiero Voy a apagar la luz Voy muy despacio, eh Y agachado Despacito y agachado Porque What happened to the tower And the dock And the welcome center What tower? What are you talking about? This place is in ruins All the cameras So static It's It's so strange Vale, ¿dónde está Ese ordenador De los cojones? De la otra sala De la otra sala De la otra sala ¿De qué otra sala, hombre? ¿De qué otra sala? Pero aquí no es Porque aquí no es Aquí no hay ninguna otra sala Porque no se ve otra sala Esto Esto está cerrado Primita O sea que aquí no es Catherine ¿Qué? ¿Qué? No importa Esto a lo mejor se abre De alguna manera O algo No sé No sé Bueno No sé No sé dónde toque ir Creo que A la primera sala Donde estábamos Porque aquí no se ve Ningún ordenador ¿O es esto? No ¿Es esto? No No es No es No es Bueno, pues Nada Vamos a ver Vamos a ver Una de estas dos salas Este, este, este Datos del arca No sé qué es el arca No lo sé Uff Encuesta de opinión Entrevista Eso es una entrevista Del arca La podemos reproducir Si queremos Vamos a ver Si son cortitas Si se hace muy pesado Las paso Porque no creo Que tengan mayor relevancia Vale Me he enterado Que el arca Supuestamente El arca Es Todo esto Que la mujer Esta Katherine Ha hecho De coger Todas las personas Virtuales Y salvarlas Es el proyecto Arca Parece ser Si son opiniones Sobre el proyecto Arca Todos dicen que es una buena idea Te hace pensar Lo que realmente significa ser humano No lo sé Pero jugar a esto De luego no ¿Es esto de dentro del arca? Sí Es el arca Es el arca Es el arca El arca es este mundo virtual Qué guapo No Tiene aquí diseñado Los planos Es una especie ¿Ves? La mente se conecta aquí Una paranoia Que se han montado aquí Estos De Soma Cuesta de calibrado ¿Cómo describirías tu estado físico? Me encuentro normal Me siento lleno de energía Una versión mejorada de mí mismo Me siento extraño Como si estuviera dentro de otro cuerpo Me siento extraño Este Siguiente pregunta Guardando ¿Cómo describirías tu estado mental? Me siento perdido Ya no existo Me siento alterado Un cambio de personalidad Me siento desconcertado Una separación de cuerpo y mente Este ¿Cómo describirías tus sentidos? Soy más sensible Consciente de lo que me rodea Me siento bloqueado Como si tuviera los sentidos entubecidos Me falta uno más De mis sentidos naturales Creo que es este ¿Cómo describirías la sensación De tu nuevo estado? La sensación Agradable No me gusta Algo no va bien Deprimente No dejo de pensar Que todo es falso Este Este ¿Te perturba el hecho De no ser ya Estrictamente un ser humano? Sí Sí Lamento la pérdida de mi sí De algún modo Siento como si hubiera perdido Mi identidad No Ahora mismo creo que está muy bien Porque me estoy acojonando Y eso es que está muy bien ¿Cómo percibes tu nueva existencia? Esto está marcado Porque seguramente Es lo que contestó El anterior Que estuvo aquí ¿Cómo percibes tu nueva existencia? Como un nuevo capítulo De mi vida mismo ¿Crees que esta nueva existencia Te va a parecer una vida Que vale la pena vivir? No Me siento demasiado Desvinculado De la realidad De todo lo que conozco No ¿Preferirías que te eliminaran Del proyecto Y afrontar la muerte? No, 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 no No, bueno Necesito No, no 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 Respuestas han sido guardadas Gracias por participar El equipo de ARCA Vale Lastrador del ARCA Vale, vamos a escanear Por favor, de que sea seguro La tierra Bueno, bueno Pues, ¿a qué le damos? ¿A España? ¿Está por aquí? Joder, pues Alanda Hostia Ahora tienes que buscar ¿Dónde está el ARCA? Madre mía ¿Habrá aquí un plano o algo? Míralo Está Sí, ¿dónde está? Averigua ¿Dónde está el ARCA? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo averigua Dónde está el ARCA? ¿Otro puzle? Y este Además con el tío ese Por ahí dando morcilla Como que Como que no, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo Otra vez O sea que si no nos deja avanzar Es que no está por aquí Vale, o sea que lo habíamos hecho bien Desde primera hora Que era este Vale, y O sea, estaba en España Realmente O cerca de España Madre mía Ha sido la primera, ¿eh? Joder Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Napsilo? No Aquí está cerquita Mira, a ver La barrita esa Nos dice que está cerquita Aquí va a estar Ahí está cerquita Cerquita, ¿eh? Aquí, aquí A ver Ahí, no Aquí No Aquí No No Míralo Ahí está En tau Vale, un sector A escanear Pues este Vamos a empezar por aquí Bueno Estoy sembrado En la tierra Joder, tenemos que ir allí A montar el arca Porque esta mujer dice Que solo podrá vivir dos décadas Si no controla el arca Y no puede administrarla En ese tiempo Necesita Acceder a ella Y está a tomar por culo Bueno Pues Vamos a lanzar el arca Vamos a encontrar un camino Para entrar en el abismo No podemos dar el clima Sin una pasión No podemos ir a Theta Y oramos que el Dumbad Están funcionando Ok, así que vamos a Theta No sé, es bastante longe Catherine, mira ¿Qué más hay que hacer? ¿Sabes qué? Yo encontré un vaso de descanso Justo en el exterior ¿Bien que eso nos llevará a Theta? ¿Verdad? No se ve completamente No se ve completamente De acción Incluso incluso se lit un poco Cuando probé el Omnitúl Vale, pues ahora nos vamos a llevar a Catherine Metida en el Omnitrol Nos vamos a llevar con nosotros Virtualmente Y tenemos que ir a Theta Para reparar no sé qué historia Vale, vale Ya voy Que estoy hablando Coño Con mis suscriptores Y la gente que me está viendo Entonces Pues tenemos que ir a Theta A través de una embarcación flotante En la que metimos el Omnitrol Y daba como fallo Lo que sea Nos vamos a llevar a esta mujer A Catherine A Catherine Vamos Aquí en el Omnitrol Vale, y tenemos que ir a Theta Para ver si funciona No sé qué historia Que ya voy Que ya voy Coño Ya voy ¿Puedo sacarle el Omnitrol? Espera, espera Ok, solo Hazme asegurado de me conectar En la que pueda Si, ya te conectaré Cuando yo pueda No te preocupes Que a mí tampoco me gusta estar solo Ah, mira Le hemos añadido un extra Al Omnitrol Omnitrol 2.0 Chaval Omnitrol 2.0 Bueno, Peñita Lo vamos a dejar aquí Vale, Peñita Lo dejamos aquí Porque Bueno, ya hemos avanzado Bastante en la historia Hemos entendido Algunos aspectos Del juego Y es verdad Que la historia Es completita Es muy compleja Está muy bien Muy bien lograda Muy bien lograda Y bueno Ahora tenemos que ir a Theta Vamos a ver Si la embarcación Esa que vimos Un ratito antes En el agua Puede funcionar Con el acoplamiento Que le hemos hecho Al Omnitrol Nos llevamos a Catherine En Catherine Lo voy a decir bien Nos llevamos a Catherine En el Omnitrol Y vamos a ver Si podemos llegar a Theta O no Vale Bueno Ya lo veremos En el siguiente capítulo Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Que podéis suscribiros Al canal Para estar al tanto De estos juegos Que voy subiendo Voy a darle a me gusta Si os ha gustado el vídeo Y queréis ver Como me cago Más veces Y voy a dejar un comentario Si queréis Si tenéis alguna duda Lo que sea Vale Y nos vemos En el siguiente capítulo Peñita Sígueme Sígueme Ese bicho es muy raro ¿Eh?